¿Qué es el aeropuerto internacional Jesús Terán Peredo de Aguascalientes? Hace cuatro años, en el 2011, nos encontrábamos en el aeropuerto internacional Jesús Terán Peredo de Aguascalientes para dar inicio a este proyecto de Arturo Ávila Anaya, que hoy sigue creciendo con nosotros en instalaciones del primer mundo. Aunque estoy seguro de que la principal razón por la que Arturo decidió iniciar este proyecto en el Estado es porque, al igual que todos nosotros, está convencido de que México es un buen lugar para las inversiones y que Aguascalientes es todavía mejor. Por eso, nuevamente agradecemos esta confianza de Arturo y de IPN Industrias Militares, que es el blindaje más efectivo para el continuo crecimiento de su empresa y de Aguascalientes por muchos años. IBN Industrias Militares Protegemos lo más importante IBN